No, 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 pero no me vengan a comer eso, por favor. ¿Cómo estamos pasando esta noche aquí? Yo soy, solamente para ti. Yo soy tuyo, para siempre, no me paré a nadie, no soy delincuente, eso fue algo, tú me entiendes. Y mire que cambie, ya es diferente. Yo soy tuyo, para siempre, no me paré a nadie, no soy delincuente, eso fue algo, tú me entiendes. Y mire que cambie, ya es diferente. Todas las cosas que te di, tú pides todo para mí, desde el primer día que te vi. Era lo único en mi fila, mi sonrisa cada día, era una mujer que a mí me daba alegría. Antes ya no sentía, que tú me querías. Me puse a pensar, en lo que yo hacía, y me di cuenta que, yo no compartía con mi mujer. Eso fue, mala mía, tú sabes que, fue mi repetida, repetida. Yo soy tuyo, para siempre, no me paré a nadie, no soy delincuente, eso fue algo, tú me entiendes. Y mire que cambie, ya es diferente. Mami, todos esos tiempos que pasamos juntos, todos esos días, esas noches largas, me dan ansias de estar junto a ti. Y dejar todo lo que sea de mí, parecerte a ti feliz, siempre tendrás un lugar en mi corazón. Yo soy tuyo, para siempre, no me paré a nadie, no soy delincuente, eso fue algo, tú me entiendes. Y mire que cambie, ya es diferente, sabes que eres mi tesoro, yo a ti te adoro. Y también te lloro, porque vales más que el oro. Una mujer bacana, más que el que mañana, dejes tu drama, de mí tengo ganas. Eres mi luz, mi princesa, una dama de belleza, que me da mi fortaleza de seguir en adelante. Yo siempre paré a nadie, y solo te pido un chance, esto es tu alfance. Fui tu príncipe, su lata, que me equivoqué, falta errores que yo hice y lo dañé. Estaré contigo en las buenas y las malas, el amor no cabe en un regalo ni en una caja. Lo que siento por ti es demasiado grande, espero que no sea muy temprano ni muy tarde. Eh, 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 sea muy temprano ni muy tarde. Dedicado para esa persona especial, Don Ángel, el ejecutivo. J.M. Hans, que en la sombra, yo soy tu, la diva, para saber la tercera y con la pared a nadie. No se den cuenta, eso fue algo, tú me entiendes. Y mire que para mí, que es diferente.